Hola, bienvenidos, yo soy Hela Cosedora y el día de hoy les voy a hacer un unboxing del kit dragón, que es el kit mucho más como cargado. Recuerden que estos tres kits que tenemos, el kit y el pony y el dragón, están hasta el 20 de noviembre, entonces tienen que correr si los quieren a comprarlos. Abajo les voy a dejar en la caja de descripción un link para que vayan directo a un WhatsApp con nosotros directamente de ventas y allí hacen su pedido. Entonces les voy a presentar este kit, pero además les voy a presentar un tutorial donde pueden aprovechar todo lo que tiene este kit. Lo primero que quiero contarles es que su kit les va a llegar en esta cajita que es súper bonita, ahí dice, uy, ya estamos aquí. Esto es para obviamente proteger su pedido y pues es reutilizable para que ustedes puedan aprovecharla también. Este kit trae aquí el hashtag Hela Cosedora, cuando les llegue, ustedes hacen una publicación con este hashtag para que nosotros podamos verla o todos los diseños que ustedes hagan con los productos que hay aquí, pueden subirlos con este hashtag a Facebook y a Instagram. Y aquí está el arroba en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram, para que nos sigan Hela Cosedora y la cajita súper bonita con los diseños de las placas. Así que vamos a abrir el kit dragón, que este ya pesa mucho más, van a ver por qué. Cuando lo abren van a encontrar con esta tarjetita que los invita a escribirnos, porque si ustedes no saben hacer stamping, lo que va a pasar es que nosotros les vamos a enseñar. El kit trae un curso gratuito, entonces simplemente nos escriben, ya sea virtual o presencial. Y ahora sí, vamos a ver el kit dragón. Que como ven, ya es mucho más pesada y trae muchos más productos, entonces vamos a ver qué trae. Este kit trae dos placas. Como es un kit personalizable, ustedes pueden escoger las placas que quieran. Tenemos 10 motivos de placas en las cuales ustedes pueden hacer las combinaciones que quieran. Digamos, en este caso tengo la Liga Neylista y Orange Sky, pero yo puedo hacer Orange Sky y Beauty Bloom, o Esquimo Kisses y Life is a Party. Bueno, la combinación realmente que ustedes quieran. Y las cogen obviamente en el chat de WhatsApp o por la página web, también pueden hacer su compra. Este kit trae los 5 esmaltes que tenemos en este momento en la colección. Esmaltes que son especiales para stamping. Porque son esmaltes especiales para stamping, porque tienen la pigmentación mucho más alta y están pensados obviamente para que cubran sobre cualquier color de esmalte tradicional que se hayan puesto de base. Estos esmaltes son 10 free, quiere decir que no traen 10 químicos que son como perjudiciales para nuestra salud. Así que aparte que son muy buenos para nuestra salud, son perfectos para stamping. Y además de traer los 5 colores que son el dorado, ya les voy a mostrar. Negro, blanco, plateado, oro rosa, que es súper lindo. Y el dorado también trae el brillo. Que este es un brillo en gel, seca súper, súper rápido. Es increíble, así que tienen que probarlo. ¿Qué más trae este kit? Trae algo que es súper especial para nosotros y es el My Sweet Matte. Es el mantel siliconado que obviamente viene en su estuche para que lo protejan y esto es lo máximo. Si no saben qué es, en serio los invito a ver un video que tengo sobre el My Sweet Matte para que vean todas las ventajas que tiene. Así que este kit dragón también lo traen. Y por último, obviamente trae el estampador y el raspador para que les saquen provecho a sus placas. Así que recuerden que en el WhatsApp que les vamos a dejar acá pueden hacer su compra y también agendar su cita para el seminario. Recuerden que también van a quedarse viendo un tutorial de cómo aprovechar todo esto que tenemos aquí. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Para este tutorial voy a usar las uñas blancas porque voy a hacer otro degradé. Aplico el My Sweet Pillow y varios tonos en una brochita. Ya las líneas son un poco más delgadas. Aplico varias capas para que el color sea mucho más fuerte. Por último, obviamente retiro el My Sweet Pillow porque la limpieza es muchísimo más rápida. Voy a usar también el Cooling the Pool, que es la placa de verano y la liga nailista porque en ambas encuentro unicornios. Y como hoy tengo todos los esmaltes, tengo el matte y tengo varias cosas, voy a usar completamente. En este caso estoy usando la figura que es complementaria de la liga nailista, que es un unicornio. Entonces aplico la base, luego el pelito, voy a quitar los excesos de figuras que no necesito con cinta. Lo ubico. Por último voy a poner el contorno que lo haré en negro. Tengo que revisar muy bien, bueno aquí retiro los excesos y revisar muy bien dónde está mi unicornio para ponerlo encima. Con el oro rosa, con el plateado y con el dorado voy a hacer una textura simplemente atrás sobre el degradé. Ahora voy a estampar sobre el My Sweet Matte o este que es el mantel siliconado, varias figuras de unicornios. Lo haré en negro para poder colorear. Todos los haré blanco. Aquí podemos usar colores tradicionales, podemos usar acrílicos, pero pues del acrílico se va a demorar un poco más. Y por último aplicamos el brillo para que este diseño nos dure muchísimo más, teniendo en cuenta de no arrastrar el diseño. Espero les haya gustado estos tres kits y nos comuniquen cuál es el que más quieren. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. Chao.